Así va el camino principal a Talca. Aquí estamos saliendo de la parcela 7, llegamos al camino principal de Providencia y es un verdadero río. Imposible pasar. Aquí está la casa de Don Patricio, le está entrando todo el agua. El agua viene bastante fuerte. Allá está la casa del Beto. El canal está todo rebalzado donde el Beto. Para tu casa, Paola, no puedo mirar porque no me atrevo a meterme más a la calle porque me puedo caer en un hoyo. Ahí sí. Mira, Paola, el camino para tu casa así está lleno de agua y así está hacia afuera, hacia Talca.